Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras. Os traigo este trailer comentado y analizado de todo lo contenido que tendremos en diciembre de Dragon Ball Xenover. Ya sabéis que tenemos a Goku Super Saiyan Blood con Kaioke, la nueva habilidad también similar con Hit y además al final de este trailer, os lo digo ya, el spoiler absoluto, se confirma Samasu y Black Goku Super Saiyan Rose, o sea, Samasu y Black y Black, es que me pongo nervioso y todo, Black Super Saiyan Rose, hostia puta, ya está, ya está todo y soya y además queda una cosa por descubrir para el DLC 2, recordáis que anteriormente os dije que Champa y Vados estaban confirmados para dicho DLC, el segundo de pago, pues bien, se confirma que Samasu estará incluido en él y también la nueva versión de Black con Super Saiyan Rose y además una nueva cosa que no se sabe, pero bueno, ahora nos está comentando de los nuevos maestros que tendremos gratuitamente, como ya menciona el vídeo, la bola de energía al final de, al fin de cooler, la tendremos disponible gracias a un maestro, estos nuevos trajes de Mecha Cooler, del padre, esto ya está disponible, vale, en la tienda de medallas, los tenéis disponibles este fin de semana y supongo que luego saldrá, estos son los chandas que conseguiremos en el evento de Freezer y estos pues son los nuevos ataques y tal que conseguiremos en el primer DLC de pago, tenemos aquí a Kiabe dando caña y tal y por otro lado tenemos a Frost, este es el verdadero DLC de pago, vale, el primero y nada, nuevos maestros que estará ahí, que esto no se sabía que estaría ahí de maestro y ahora viene todo el contenido de los dos primeros DLC, en una cosa del segundo que lo que mencionado antes, vamos a verlo juntos, aquí le pego el pantallazo porque si no se quita, se quita muy rápido y no me dará tiempo a explicaros que lo que trae cada cosa, vale, de los DLC, de los dos primeros confirmados, también deciros a los usuarios de Steam de PC que no os preocupéis por el primer DLC gratuito que salió como una actualización con los de Goku, Super Saiyan Blue, Korkaioken, Hit, su habilidad, los nuevos ataques y alguna que otra cosa más, no os preocupéis porque el día 20 en PC tendréis todo incluido, vale, esto y lo demás, también recordaros que el día 20 también saldrán los maestros gratuitos desde el rincón Bit y bueno, vamos a empezar por lo que trae este primer DLC de pago, para todo el mundo, saldrá el día 20 y con lo dicho ya antes, para PC saldrán todos los retrasos saldrán también el día 20. Dos nuevos personajes, vale, jugables, Kaba y Frost, no sé por qué Kaba le han puesto este nombre, será cosa de Toei que habrá dicho en occidente, será Kaba, porque es Kiave, no sé, no lo entiendo, pero bueno, Kaba, como el Kaba, el Kaba, el champán, no, pues igual que a un fin de año, toma una copita de Kaba, no, te toma una capita de como un pederasta, no, de un crío, no, pues esto es prácticamente por lo mismo, no, un chiste malísimo, pero bueno. Tres adicionales quests, o sea, esto igual que el primer Chernobyl, meterán misiones secundarias con un poquito algo más de historia y ya está, de escenario no pone nada nuevo, no, así que no estará en el escenario de, del torneo del sexto y séptimo universo. Dos nuevos trajes, un adicional maestro, que sabemos ya que es Hit, cinco nuevos ataques, vale, y cinco nuevas superalmas. Ahora tenemos el segundo DLC de pago, vale, donde habrá más personajes jugables, está, que ya os dije anteriormente Champa, Badons, y ahora está Zamasu. Además se ve que añadirán una nueva skin, para Black Goku, con Super Saiyan Rose, al fin, y también habrá otra skin, parece ser, para Super Saiyan Blue, para Vegetto. Así que es fantástico, eh. Esto es fantástico y espléndido. Qué cosa más maravillosa, vamos. Esto es maravilloso. Y supongo que lo último que hay allí, que pone tres puntitos, pues digo yo que será la fusión de Zamasu con Black, ¿no? Digo yo, ¿qué será? Pues sería lo suyo, o a lo mejor un nuevo escenario, no, porque tampoco un nuevo escenario que la ciudad destruida, esto a los DGT le pegaría también que una ciudad destruida, tal cual. Pero... ¿Qué es lo último? Supongo que será la fusión, que es cuando pegaría ya que está Zamasu o ha metido Super Saiyan Rose y tal, es lo que pegaría que estuviese la fusión, ¿no?, de lo... de Zamasu. A ver qué pasa con esto y nada más. Yogurines, esto ya se ha acabado. Es una buena, grandiosa época para ser fan de Dragon Ball, estoy harto de decirlo, y nada más. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!